¿Qué es el futuro del Perú? ¿Qué es el futuro del Perú? El hecho es que hace unos 10 años que encuentro razones de ser optimista y yo creo que estamos en el camino por el cual vamos a llegar. ¿Qué sientes en el ambiente? ¿Qué hay distinto? La gente está más optimista. La clase media ha crecido. La clase media antes conocía a todo el mundo. Tú entrabas a un restaurante y prácticamente conocías a todo el mundo y ahora entras y no conoces a nadie. Mucho más basta la clase media. Mucho más basta. Es decir, Lima ahora es una gran ciudad, sin duda. Y estamos en camino de desarrollo. Siempre hay dificultades y problemas, etcétera. Pero yo creo que las cosas van bien, van bien. Pequeños ajustes, pero en fin. Pero es como si el Perú cada cinco años, cada elección se jugase el futuro, ¿no? Ah, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. ¿Somos suicidas? ¿Qué nos pasa? Pero fíjate que estas tres últimas elecciones han sido positivas, ¿no? Han sido positivas. Ahora estamos en un momento que es pesado porque hay muchas ambiciones, ¿no? Es complicado. Pero yo lo veo con muy buen prospecto. ¿A ti te parece que Ollantumala era el mejor de los dos posibles presidentes? Mira, yo no lo creía, te voy a decir. Mario no logró convencerme de votar por Ollantumala. O sea que por primera vez en mi vida no voté. Claro que ya tenía derecho a no votar por edad. ¿Te abstuviste? Me abstuve, sí. Pero después vi que Mario tenía razón en apoyar a Humala, que le hubiera sido una tragedia tener a Keiko de presidenta y a Fujimori indultado por su hija, etcétera, etcétera. Y vi cómo la economía seguía creciendo, etcétera, etcétera. Ahora, claro, me impacienta que no resolvamos ciertos problemas. ¿Como cuáles? Conga, por ejemplo, las minas. Es decir, que dijemos que esa persona que sabemos que es un irresponsable, que está jugando, que está haciendo política con una cosa tan grave. ¿Te refieres a Santos? A Santos. Con una cosa tan grave como el destino del Perú, él está haciendo política y está haciendo dificultad, no solamente el desarrollo de esa mina y de Cajamarca, sino que está influyendo a toda la manera como los habitantes de la comunidad miran a las minas. Es decir, si las mineras se portan responsablemente, pues tenemos que hacer minería, porque eso es una de las riquezas que tenemos y que permiten esos presupuestos de las municipalidades, que desgraciadamente muchos ya lo gastan en hacer monumentos. Y a mí me parte el alma ver esas pequeñas aldeas serranas, preciosas, con sus techos de Texas y todo, y en el centro un edificio con vidrios azules. O una losa deportiva. Sí, pues, esa municipalidad es que hay ahora en las aldeas, que es una tragedia. Bueno, yo fui a Cabo Blanco el año pasado buscando un poco la ruta de Hemingway y es una de las caletas más lindas del Perú y han hecho una cancha de cemento frente al mar, tapando toda la vista. Ese tipo de cosas son increíbles, no solo son un atentado a la estética, sino al sentido común incluso. Al sentido común y al futuro del país, ¿no? En Cusco, su primer, sacaron la estatua horrible que había en el centro de la Plaza de Armas y ahora han puesto una de plástico de colores, me dicen. Yo no estaba ya en el Cusco porque la altura no... No te va bien con la altura. ¿Siempre fuiste liberal? Siempre, sí. Un poco más a la izquierda que liberal, pero... ¿Seducido por Sartre y Camus? Sí, ya desde antes. ¿Qué es cierto? Antes de los existencialistas, ya desde la lectura de la historia de la guerra civil española es lo que me marcó mucho políticamente. Pero claro, después me fui convenciendo... Malraux decía, el que no es comunista, yo no era. Pero Malraux decía, el que no es comunista cuando tiene 20 años no tiene corazón y el que es comunista cuando tiene 40 años no tiene cabeza. Sí, sí, sí. Lo que hemos visto de la Unión Soviética que es... Bueno, lo que pasa es que en la guerra civil española los republicanos estaban íntimamente ligados al Partido Comunista Español, ¿no? Sin duda. El Partido Comunista Español era el que ponía el orden, porque eran los comunistas, los anarquistas, los trojistas, y que nunca se pusieron de acuerdo y que no... Algún escritor americano comparó la guerra civil española con la guerra de Troya. Todos los héroes estaban de un lado y los poderosos estaban del otro lado. Pero, en fin, eso fue una experiencia que me marcó políticamente. Pero nunca llegué totalmente a la izquierda, nunca. Fui a... hice una exposición para el décimo aniversario de la Revolución Cubana. Me invitaron a hacer una exposición en el 69, que hubo un gran congreso. Y fui, hice una exposición, pero estaba, me miraban con malos ojos. Porque yo no era... Eres un extraño. Sí. Y inmediatamente sucedió el afer Padilla, que ya derrumpimos. El caso Padilla. Definitivamente un gran grupo de latinoamericanos rompimos. Claro, salió Persona Nongrata de Edwards y salió el artículo de Mario Vargas Llosa. Muy crítico, ¿no? Mario, en Cuba era muy importante. Sí, claro. A pesar de que era tan joven. Pero es que había hecho, había ganado el premio Rómulo Gallegos. Muy jovencito, ¿no? Y habló de Fidel en el discurso. ¿A ti te sedujo la Revolución Cubana en algún momento? Sí, sí, sí me sedujo. Es que vivía yo dos años en Washington, porque no podía vivir de la pintura, trabajaba en la OEA, en la División de Artes Visuales. Y entonces estaba rodeado de cubanos ahí. No exiliados, ¿no? Todavía estaba Batista de poder. Estos cubanos eran de izquierda, antibatisteros y profidelistas, por supuesto, cuando estalló la Revolución. Y entonces las simpatías, indudablemente, tenía una enorme simpatía. Ya cuando Che Guevara se va de Cuba, ya las cosas comienzan a ponerse media raras, ¿no? Pero, en fin. Tú rompiste junto con Eduard, con Vargas Llosa, con todos estos intelectuales a los que te refieren. ¿Y tu amistad con Mario Vargas Llosa proviene de esos años o es anterior? No, no, antes. A Mario lo conocí. Sebastián Salazar Bondi lo llevó a mi casa cuando iba a hacer su primer viaje a París, que ganó un mes en París con un cuento de un concurso de cuentos. Los jefes, me parece que eran. El desafío. El desafío, sí, exacto. Y Mario, esto es el año 58. O sea, Mario no había escrito nada, todavía nadie, nada de sus grandes libros, La Casa y los Perros, La Ciudad y los Perros, no la había escrito. Y entonces Sebastián lo llevó porque Mario era un apasionado de moro, de la poesía moro, y había hecho una traducción de poemas de moro del francés al español, y quería que tuvieran un grabado mío. Y Mario lo llevó y lo conocí a Mario, y hicimos muy buena amistad desde entonces. ¿Y estas últimas elecciones pusieron a prueba su amistad? No, 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 porque yo conozco a Mario muy bien, y yo sé que Mario es una persona intachable. Que si algo iba a pasar mal, el primero que le iba a decir era él. No es una persona que piensa en sus conveniencias nunca, siempre piensa en lo que le parece justo. Entonces nunca dudé de él, y en ese reportaje que me hicieron en el comercio, que yo dije que no iba a votar por Humala porque no conocía, a Mario lo que le dio mucha colera fue que el comercio destacó en letras más grandes, ciertas cosas, ciertas cosas que un poco lo hacían chocar conmigo. Pero nunca pasó nada, nunca, porque yo sabía, bien sabía. Decía la cita que la alternativa de Vargas Llosa por Humala te parecía una decisión grave, pero cuando decías grave te referías a tomada con gran gravedad, con gran seriedad. Claro, exacto, pero eso le costó al comercio perder a Mario de colaborador, y a mí también me dolió, me dolió que el comercio hiciera eso. Bueno, pero tu amistad sobrevivió a ese incidente. No, nunca, nunca tuve el menor tropiezo en esa materia. No, yo me refiero a que ya dejé de escribir en el comercio, porque tampoco me agradó a mí. Pero en fin. Incomodo. Vamos a hacer una última pausa, Fernando, y vamos a regresar con el bloque final de esta conversación aquí en Casa Tomada con Fernando de Ciclo. Volvemos.